Yo quiero medir la superficie, o sea, esto es un campo y quiero saber cuánto puedo plantar. No es el pizarro, es el campo. ¿Alguna vez te preguntaste por qué necesitás sacar apuntes para entender lo que la profe estaba explicando? ¿O pensaste, si el examen hubiera sido oral, seguro me iba mejor? ¿Rose Maximiliano? Silvia. ¿Silva Julia? Las Facultades de Psicología y la ONG de Labrojo implementan un proyecto para que la enseñanza en el aula contemple las diferentes formas en las que aprende cada estudiante. Porque hay quienes aprenden más cuando escuchan, otras cuando leen y otros cuando ven imágenes. El proyecto busca promover el enfoque del diseño universal de aprendizaje en la planificación de cursos de secundaria. El grupo interdisciplinario que desarrolla el proyecto está compuesto por profesoras de educación media, maestras, una especialista en educación y una licenciada en comunicación. Entre ellas, la psicopedagoga Ana Clara Pampín, docente del Instituto de Psicología y Educación, nos explica algunas particularidades del diseño universal de aprendizaje. En realidad, lo que nosotros estamos apuntando con el diseño es a tomar la diversidad de aprendizaje, de formas de aprender. En eso influyen, por ejemplo, los videos, las actividades con múltiple opción, como incluir otra forma que abarque la diversidad de aprendizaje. En las planificaciones de los docentes. Cuando hablamos de diversidad de aprendizaje, hablamos de esto, de que hay chicos que aprenden más con el cuerpo, hay chicos que aprenden más con la vista, hay chicos que aprenden más con lo visual, lo auditivo. Entonces, la diversificación de aprendizaje no tiene que ver con una dificultad específica, sino con abarcar las diferentes formas de aprender. Es que para este grupo es necesario cambiar la idea de enseñar todo a todos. Según indican, en la educación media uruguaya se enseña bajo la ilusión de que todo el estudiantado aprende a igual ritmo. Además, entienden que las formas en las que se enseña no se ajustan a los contextos y realidades de los adolescentes. Hoy también nosotros nos tenemos que ayornar de que el celu existe, si los chicos necesitan buscar algo, va a estar en Google. Digo, como que ya no estamos como en esto de, bueno, memorizar, sabernos las fechas de todo. Eso, como que a veces quedan como tan lejanos los contenidos a lo real. Que la idea de este diseño, más allá de abarcar las diferentes posibilidades y formas de aprendizaje, es también hacerlo más real. En suma, el enfoque que plantea el diseño universal de aprendizaje trata de que cada docente planifique las actividades desde las diferencias. En lo concreto, sería presentar el mismo contenido en diferentes formatos, desde transmitirlo a partir de un juego, al que se le suma una lectura y también pasar por un video. El diseño también implica contemplar otros factores que intervienen en la clase. Tomar el todo del salón, ¿no? Como decir, bueno, es la pizarra, es el espacio, el lugar, es con quién se sienta, quién puede colaborar en el aprendizaje del otro y quién no. Como estar atentos a todo el sistema, digamos, educativo, no necesariamente al contenido. Si bien el curso se va a desarrollar durante el segundo semestre del 2023, el equipo viene trabajando desde hace más de un año. Con el apoyo de la Comisión Sectorial de Investigación, relevaron las estrategias didácticas que usaron los docentes durante la pandemia. Del relevamiento surgió que al pasar al formato virtual, las aulas dejaron de ser el espacio en el que se ofrecen los contenidos y se transformaron en espacios de contención, de diálogo. En lo que respecta a las didácticas, la investigación da cuenta de que continuaron usando formatos homogéneos sin atender a las particularidades de cada estudiante. Esto se debe a las dificultades de la formación docente, según explica Pampín. Muchos docentes decían, bueno, ¿y ahora qué hago? Tengo que ir a los libros de didáctica de nuevo. Y como que de repente venimos con una formación que queda totalmente desajustada cuando la llevas a la práctica. Realmente lleva a cambiar la forma en la que nos enseñaron. Pero la pandemia también trajo nuevas posibilidades. Habilitó a que estuvieran más dispuestos a los cambios. Yo creo que estamos empatizando en un montón de cuestiones, ¿no? Como digo, se ven abriendo como una brecha en relación, bueno, a las cuestiones de derechos. Esto es como poder alcanzar una educación que sea accesible para todos y para todas. Si quieres más información sobre el curso, escribe a comunicación arroba cico punto edu punto uy.